La conquista de América es un proceso histórico que va desde la llegada de Colón a las islas del Caribe en 1492, a la consolidación del Imperio Español con la creación de los virreinatos, audiencias y capitanías. El descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo ha sido comparado con lo que podría ser un encuentro con extraterrestres o por sus defectos a corto, mediano y largo plazo con la revolución tecnológica y cultural provocada por el desarrollo de la agricultura. Las consultas que se encontraban en América evolucionaron por más de 15.000 años, prácticamente sin ningún contacto con el resto del mundo, hasta el descubrimiento o encuentro del 12 de octubre de 1492. En menos de 50 años, España y en menor medida Portugal conquistaron gran parte de Norte, Centro y Suramérica, derrotando grandes imperios como los aztecas y los incas. La conquista levantó imperios, no solo el español, también los de Portugal, Francia e Inglaterra. Remodeló la economía mundial y afectó de un modo u otro todas las culturas del planeta, especialmente las del Nuevo Mundo. Causas de la conquista de América Búsqueda de nuevas rutas hacia las Indias Orientales La búsqueda de una nueva ruta para llegar a Oriente sin tener que negociar con venecianos y musulmanes llevó primero a los portugueses y luego a los españoles a buscar nuevos trayectos a través del Atlántico. En cierta forma, el descubrimiento de América fue una especie de serendipia. Colón, intentando llegar por otra vía a Asia, se topó con América. Mejoras en las técnicas de navegación Los viajes de Colón no hubieran sido posibles de no ser por los avances en las técnicas de construcción de barcos y el mejoramiento de herramientas como el astrolabio y la brújula. Superioridad tecnológica de Europa sobre América Los españoles y el resto de los europeos contaban con armas de combate de hierro, armas de fuego, armaduras, caballos y perros entrenados para el combate, mientras la mayor parte de los pueblos indígenas disponían de armas de piedra y la metalurgia estaba poco desarrollada. Presencia de recursos minerales valiosos para los europeos La abundancia de oro y plata en América, sobre todo en las civilizaciones mesoamericanas y andinas, fue un factor determinante que impulsó a los conquistadores. La leyenda del dorado es un ejemplo de cómo la codicia estimuló la exploración y conquista. Desconocimiento de la existencia de reinos y gobiernos locales y derecho de conquista Los conquistadores no reconocieron las distintas formas de gobierno existentes entre los pueblos originarios de América o hicieron prevalecer el derecho de conquista al derrotar militarmente a los distintos pueblos e imperios que opusieron resistencia. Proyecto evangelizador La firme creencia de que estaban obligados moralmente a imponer la doctrina cristiana a pueblos americanos fue un factor importante en los procesos de conquista y colonización. Enfermedades europeas en América Los pobladores americanos no tenían defensas para varias enfermedades que llegaron con los europeos y que causaron centenares de miles de muertes en todo el continente. Debilitando las sociedades y facilitando la conquista Entre estas enfermedades, las más recurrentes fueron la viruela, el sarampión, el tifus y la malaria, que llegó con los esclavos africanos. Divisiones y guerras entre pueblos americanos El nuevo mundo no era el paraíso imaginado por algunos pensadores europeos como Michel de Montaigne o Jean-Jacques Rousseau sin un lugar de imperios, guerras civiles o de expansión, sacrificios humanos y fuertes diferencias entre los diversos pueblos. Estas circunstancias fueron aprovechadas por los europeos, estableciendo alianzas para derrotar a los grupos más poderosos. Aunque aparentemente hubo exploraciones y asentamientos vikingos en Canadá en los siglos X y XI, estos contactos no llegaron a tener la trascendencia de los viajes de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón Génova, 1451 Valladolid, 1506 Partió el 3 de agosto de 1492 de Palos de la Frontera al mando de tres embarcaciones bajo la bandera de Castilla y tres meses después llegó a una isla en el Caribe llamada Guanaaní, el archipiélago de las Bahamas. El almirante realizó tres viajes más en los que recorrió parte de la costa continental, siempre creyendo que había llegado a Asia, aunque no pasó mucho tiempo antes de que los españoles se dieran cuenta de que estaba ante un nuevo continente. Etapas de la conquista de América La conquista fue un proceso desigual a lo largo del continente, aunque pueden diferenciarse cuatro etapas. Descubrimiento y exploración Conquista Colonización Colonización y Evangelización A la que habría que agregar una quinta etapa, la de la conquista por parte de las repúblicas. Descubrimiento y exploración Se inicia el 12 de octubre de 1492. Con la llegada de Colón al Nuevo Mundo, siguió el contacto con los pobladores y la construcción de los primeros asentamientos españoles en las Antillas. En este periodo, la población más importante será Santo Domingo, en la actual República Dominicana, desde donde saldrán varias expediciones para explorar la costa continental. En 1510, se funda la primera ciudad en tierra firme, Santa María de la Antigua del Darién, en la actual Colombia. Y al año siguiente, se crea la Audiencia de Santo Domingo, primer tribunal de la corona española en América. Dos años después, Vasco Núñez de Balboa se convierte en el primer europeo en contemplar el Océano Pacífico. En este periodo que se puede extender hasta 1519, España, con el apoyo de la Iglesia Católica, trata de asegurarse la soberanía sobre el nuevo continente, aunque se vea obligada a compartirlo con Portugal. Conquista Luego de haber ocupado y colonizado las Islas Caribeñas y de haber establecido algunos asentamientos en las costas de tierra firme, hoy venezolanas, colombianas y panameñas, Hernán Cortés y un grupo de españoles entran en contacto con las civilizaciones mesoamericanas y el Imperio Méxica, que controlaba gran parte del centro de México. Aliado con otros pueblos enemigos de los méxicas, los derrota en apenas dos años y continúa con la conquista de lo que restaba del Imperio Maya, desaparecido varios siglos antes de la llegada de los europeos y que, sin embargo, opone resistencia. En 1532, Francisco Pizarro entra en contacto y conquista el otro gran imperio americano, el Inca, que denominaba la mayor parte de la cordillera andina. Desde Florida hasta Argentina, la exploración y conquista española y portuguesa continúan, incorporándose también franceses, ingleses y holandeses y a menudo enfrentándose entre ellos. En 1570, el monarca español Felipe II decreta el fin de la conquista y ordena que a partir de entonces se hable de las comunicaciones oficiales de pacificación. Colonización La colonización se fue dando al mismo tiempo que la conquista, al fundarse pueblos y ciudades, establecer misiones y reducciones, concentraciones de indígenas bajo la administración de padres misioneros e imponer las lenguas europeas mientras se iba dando un proceso de mestizaje. Para la administración de los territorios ocupados, los españoles crearon una estructura conformada por virreinatos y capitanías generales. Usualmente, las últimas dependían de las primeras. El primer virrey fue Cristóbal Colón y al principio el cargo era hereditario. Posteriormente, los virreyes fueron nombrados por la corona y el cargo les daba autoridad como gobernador, máxima autoridad militar y administrador, entre otras atribuciones. Los virreinatos fueron el de Nueva España, desde California hasta Costa Rica, llegando a incluir Filipinas, el de Nueva Granada, actuales territorios de Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, del Perú, Perú, parte de Ecuador, parte de Bolivia y Chile, y del Río de la Plata, Argentina, Paraguay, Uruguay y parte de Bolivia. Las capitanías generales fueron las de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Guatemala, Yucatán, Venezuela y Chile. Evangelización También fue un proceso que se fue dando al mismo tiempo que la colonización y conquista, a veces acompañando y otras veces enfrentando los excesos militares. Órdenes religiosas como los franciscanos, dominicos y jesuitas no solo trabajaron en la conversión al cristianismo de los pueblos indígenas, también actuaron como defensores de estos contra los abusos del poder colonial y en muchos casos contribuyeron a la preservación del idioma y otros valores culturales de los pueblos originarios. Ciertamente, también hubo abusos e irrespeto a las culturas americanas por parte de la iglesia, pero a menudo también actuaron como defensores de los oprimidos, como lo testimonian la labor de las misiones jesuitas en Paraguay y la obra del padre Bartolomé de las Casas. La conquista después de la conquista Los europeos dejaron extensos territorios sin colonizar debido a condiciones naturales adversas o a la fuerte resistencia de pueblos originarios, llegando a firmar tratados y acuerdos de paz con algunos de ellos. Estos convenios fueron desconocidos por los jóvenes repúblicas recientemente independizadas que continuaron el proceso de conquista durante el siglo XIX. Ejemplos de estos procesos fueron la conquista del oeste en Estados Unidos y la conquista del desierto en Argentina. Consecuencias de la conquista de América Ocupación A la llegada de los españoles se calcula que había más de 800 lenguas habladas en América y en pocas décadas la mayoría desaparecieron o se extinguieron, a menudo con sus habitantes. En Mesoamérica se destruyeron templos y monumentos, así como códices y textos méxicas y mayas. Los ingleses, holandeses, franceses y portugueses no lo hicieron mejor en Brasil, las Antillas y América del Norte. Nuevas enfermedades Con los europeos llegaron nuevas enfermedades para las que los indígenas no tenían defensa, por lo que fueron diezmados y debilitados, facilitando de este modo la conquista. Mestizaje y sincretismo cultural Españoles y portugueses sobre todo se mezclaron con los pobladores de América e incorporaron a través de la trata de esclavos el componente africano a esta síntesis humana y cultural que actualmente son los naturales de América. Imposición de las lenguas europeas Los conquistadores impusieron a los conquistados idiomas como el español, el portugués, el inglés y el francés, pero estos a su vez fueron enriquecidos con nuevos vocablos y ritmos. Las riquezas de América y el ascenso de Occidente y el capitalismo El saqueo y explotación de las riquezas americanas, especialmente del oro y la plata, dieron un gran impulso a las economías europeas, convirtiendo el capitalismo en la forma económica mundialmente dominante y favoreciendo el ascenso de los imperialismos europeos. Intercambio de alimentos y productos Con los europeos llegaron a América cultivos como el trigo, la cebada, el café, la caña de azúcar, entre otros. Y de América salieron productos fundamentales como la patata o papa, el maíz, los pimientos, la yuca o mandioca, el cacao, el aguacate, la piña, el tomate, el tabaco, entre otros. Desarrollo tecnológico y económico en América. La llegada de los europeos supuso un salto de varios siglos en cuanto a tecnología, habiendo llegado también técnicas de agricultura, ganadería o minería que permitió el desarrollo económico. ¡Suscríbete al canal!